Hola chicos y chicas como estan si estan bien me alegro mucho y me alegro por llegar a los 11 subs aunque lo hemos pasado ya habia pedido 10 pero esta bien que lleguemos al 11 asi que somos 11 subscriptores no me importa aunque sea poco no es mucho pero no me importa es lo mejor que hay asi que bueno es lo mejor que me ha pasado a mi y me agradezco mucho y quiero a ver esperen ah iba a decir ahora entre unas horas va a haber un nuevo video si no tienen la campana puesta la campanita eso activen y pongan todas las notificaciones asi lo ven por favor y se dejen su like a todos los videos que suba y suscribete tambien asi llegamos mas 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 arriba mas gente va a ver y espero divertirlos mucho en mis videos ya haber unos cuantos videos de que y van que tener y se rian un poco aunque no se rian no me importa yo subo videos porque lo he decidido hacer y bueno hasta aca ya hemos llegado fue mucho para mi es lo mejor que me ha pasado a mi y bueno no es que no se que decir yo estoy muy muy pero muy nervioso todo ha respetado asi nomas es como como si nada me lo hice un corte porque se rompia algo por ahi bueno escuchen algo no de? y gracias por estar aca siempre conmigo apoyandome y dejen todo su like que puedan ah y tambien comenten ah y para mi esto es nuevo para mi ya no? en un video si en el que voy a subir voy a a salvar gente si comentan voy a saludarlos y comente comente para saludar asi que bueno solamente comente si quieres ser saludado y voy a saludar a todos los que puedan por si hay alguna gente que no comente y todo eso y bueno en el siguiente video que voy a subir voy a saludar a gente capaz que saluda a todos asi que bueno los vemos los vemos entre unas horas asi que gracias por ver los quiero que tengan un buen dia o noche o tarde o mañana chau 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 voy a dejar un rato estas canciones re épicas ah esperen que les muestro el canal de este chico o chica que se llama asi top 40 exitos mundiales que tiene muchos suscriptores ya me suscrito para que lo miren y bueno y es de este canal porque estoy viendo aca y bueno voy a dejarles un rato con estas canciones re épicas y bueno Nicky если bring en este video con mirar Chau chau, lo vemos dentro de unas horas Chau 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 chau